El Ministerio de Salud a partir del 27 de noviembre al 22 de diciembre estará llevando a cabo la segunda campaña nacional de vacunación con el fin de complementar las vacunas del esquema nacional de los menores y adultos con el fin de protegerlos de varias enfermedades. Tiene una gran importancia, una gran importancia primero porque cubre todos los grupos etarios, es decir, desde el recién nacido hasta el que esté vivo, puede mayor de 65, 70, 75 años. Uno. Dos, que trae esta iniciativa, ¿verdad?, como propósito evitar que las personas se enfermen por enfermedades que son prevenibles, es decir, prevenibles por vacunas, por ejemplo, la polio, por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, la dipteria, el tétano, la toferina, ¿verdad?, aplicándose esta vacuna. Y en otro aspecto importante, ¿verdad?, es que las personas que se vacunan para enfermedades de vías respiratorias, como es, por ejemplo, la influenza, como es, por ejemplo, contra el SARS-CoV-2, es decir, del COVID, contra el neumococo. Lagos dijo que con dichas vacunas el riesgo de enfermarse es mínimo. Y más aún, el riesgo de complicarse y llegar a una unidad hospitalaria es una situación grave. Recordemos que las enfermedades respiratorias pueden comenzar con una gripe simple, ¿verdad?, un catarro, una moquera, una tosecita, una picazón en la garganta, pero si uno no se atiende y no tiene ninguna de las vacunas, ¿verdad?, pues prácticamente el riesgo de enfermarse y de complicarse es franco, es latente. Entonces, no hay que llegar hasta ahí y aprovechar, pues aprovechar que se van a aplicar diferentes biológicos, ¿verdad?, desde los recién nacidos que inician con la BSG, después la polio, después viene la DPT, después la MMRE, en fin, una variedad, pues, que maneja el programa ampliado de inmunizaciones del MINSA y que lo hace de una forma excelente. Pues la recomendación es, hay que aprovechar, hay que aprovechar, ¿verdad?, esta generosa, ¿verdad?, campaña de vacunación. Digo generosa porque en realidad es duro, es duro ver a una familia pobre complicarse y no tener para la curación y al final fallece. Noticias 12, Darlen Tellez.